Kan Yaman, benefactor de niños enfermos. Benefactor de las asociaciones de niños enfermos. El actor turco de Daydreamer, Beyyal Lisi Bitter Sweet siempre ha apoyado económicamente a las asociaciones de niños. Kan Yaman, en su página de Instagram, a menudo publica fotos de él con niños o imágenes de asociaciones voluntarias. En una entrevista con un periódico turco dice, me gustaría convertirme en embajador de una organización humanitaria, pero cuando haces esto, algunos buscan el mal para criticar lo que haces. Lo haces por la humanidad, continúa, pero la gente lo desvía, lo falsifica. Siempre debemos tener cuidado incluso cuando se trata de caridad. Lo cierto es que Kan Yaman tiene un profundo amor por los niños y lo demuestra con las fotos continuas que publica en su perfil de Instagram. Gracias por ver.